¡Basta! Tengo que dominar mis sentimientos. Tengo que hacerlo. Acaba de salir a la luz toda la verdad. Araceli Arámbula era quien debía tener el protagónico de esta novela, pero Angelique Boyer se lo arrebató por ser la novia del jefe. Fue la propia Araceli Arámbula quien contó todos los detalles y aquí, en el Moro de la Fama, te los traemos. ¡Bienvenidos! Hace unos momentos, Araceli Arámbula reveló que ella iba a tener el protagónico de la telenovela Teresa. Ella casi casi decía que el papel estaba hecho realmente para ella. Sin embargo, al momento de llegar al foro, todo cambió. Hace más de una década que se estrenó la telenovela Teresa, la cual, por cierto, fue un éxito rotundo. En esos momentos, Araceli Arámbula tenía toda la confianza del mundo, porque había utilizado a todas sus influencias en Televisa para que le dieran este papel. El proyecto estaba a cargo del productor José Alberto El Güero Castro. Todo iba como nunca en la vida. A la actriz le hicieron pruebas de vestuario, prueba de maquillaje, prueba de cámara, prueba de todo. En realidad podemos decir que Teresa ya vivía en el cuerpo de Araceli Arámbula. Los jefes del Güero Castro lo obligaron a hacerle todo esto a Araceli. Hasta que de repente Angelique Boyer se entera. Y le hace un tremendo gran gigantesco berrincha a su novio, el Güero Castro. Angelique le reclamó a su entonces pareja que por qué rayos estaba apoyando a una desconocida en vez de a su noviecita querida, hermosa, preciosa, divina. En esos momentos tenemos que decirlo, Angelique Boyer no era nadie. La vimos en la telenovela Rebelde y su personaje no tuvo nada de relevancia. En cambio, Araceli Arámbula ya tenía un nombre en todo el medio de la farándula. Después de tanto pataleo a su novio, el Güero Castro, éste fue con sus jefes a pedirles un favor personal. Y así fue como de un momento a otro, Angelique Boyer ya era el personaje principal de Teresa. Obviamente en ese momento el gran cambio que hubo dejó bien ardida a Araceli Arámbula. Y ahora recientemente a través de sus redes sociales, ella confirmó que el papel de Teresa iba a ser de ella. Pero utilizó la excusa de que ella prefirió dejar el papel porque tenía que pasar más tiempo con sus hijos. Así es, Araceli Arámbula dijo que por su voluntad ella dejó el papel. No se lo quitaron, ella lo rechazó. A final de cuentas, Angelique Boyer terminó siendo Teresa, personaje el cual la catapultó al infinito y más allá. Y luego luego pudimos notar que en cuanto ella alcanzó su sueño, votó bien lejos al Güero Castro. Ella acababa de obtener lo que tanto había deseado, por lo que al Güero Castro pues ya no lo ocupaba. Así que, adiós, bye bye. Angelique Boyer fue tan malagradecida con su expareja, que hace poco ella habló pestes de él. Y a lo largo de los años hemos podido ver como presume en todas las redes sociales, el gran amor que tiene con Sebastián Rulli. Que por cierto, no tiene nada que competirle al productor. Digo, pongamos en una balanza al Güero Castro y a Sebastián Rulli. ¿A quién preferirías tú? Obviamente al Güero Castro se le cayó la cara de vergüenza. Él totalmente se arrepintió de haberle hecho caso a su novia del momento. Ya que debido a esto, lo dejaron sin actriz protagónica que ellos habían elegido y sin pareja. Por otra parte, la que también pasó muy mal tiempo fue Araceli Arámbula. Ella no pudo creer que había caído en tan vil engaño, que prefirió tener la versión de que ella rechazó el papel. Recordemos que ella dijo que ella rechazó el protagónico porque quería pasar más tiempo con sus hijos. Pero si nos ponemos a ver más o menos los tiempos, estas versiones no coinciden. Por lo que es bastante obvio que la actriz únicamente está diciendo esto como excusa. En sus redes sociales, Araceli Arámbula dijo que sabía que esta telenovela sería un gran éxito. Y a pesar de eso, ella lo dejó. Lo dejó ir. No lo quiso aceptar. Mínimo se hubiera inventado una mejor historia. No sé, que en esos momentos los aliens... Que iba a tener un viaje de negocios extremadamente largo a Noruega. Yo siento que esta actriz se pudo inventar algo mucho mejor. ¿Tú qué opinas? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa saber muchísimo tu opinión. Déjamela aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo y bien chulo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.